Tanta poesía en cada gota derramada, No podríamos vivir sin ella, Le tememos tanto, Nos cubre de rojo cual bautizo El día en que nacemos, Y nos despide en nuestra hora final, Repulsiva para algunos, No, para mí no, He torturado, Matado por el puro placer de verla, Es hermosa, Miedo, Remordimiento, Loco, Depende, Si locura es que haya torturado, Y matado, Solo en mi imaginación, Hasta ahora.